Manolista Con afecto y mucho amor Educado con afecto De sanarte en lo mejor Manuel Aveltra, tu nombre De heroína colombiana No recuerda que haya lucho Por la sociedad anhelada Raúl de Oliveira y unida Con el Antonio de Conte Manuel Aveltra, mi orgullo De la mano con los Andes Cuando se desquiere unirse Con forma en un gran baluarte Confiamos en las raíces De este gran pueblo llanero Formamos para el mañana Personas con buen criterio Presentando lo más digno De nuestros sanmartineros Manuel Aveltra, tu nombre Manuel Aveltra, tu nombre Manuel Aveltra Para servir con honor, es la meta que formamos Hay salvajes de los llanos, porque nos viste crecer Pido Dios que te bendiga, cada nuevo amanecer Junto a nuestra institución, donde vamos a aprender Mano, ayúdame a los llanos, yo no pedí mucho amor Educados con afecto de San Martín lo mejor Mano, ayúdame a los llanos, yo no pedí mucho amor Educados con afecto de San Martín lo mejor Gracias por ver el video